Como organización estudiantil estamos muy decepcionados, muy tristes por esta situación. Nos enteramos el día martes, el día lunes, perdón, cuando comenzó el juicio público, nos enteramos de lo que estaba sucediendo y justo coincidió que el día martes ya teníamos planeada una reunión con el vicerrector, junto con docentes y no docentes, porque ya estábamos planificando modificar el protocolo de violencia de género, que creemos que tiene algunas falencias o cosas a mejorar para que funcione con mayor efectividad. Y bueno, en esa reunión también surgió este tema, porque había surgido al otro día. Nos angustió mucho que nos enteramos que esta persona, el Bedel, estaba acusado de violación, abuso con acceso carnal, lo cual no es menor. Esta persona seguía trabajando en la entrada de la puerta de la rural. El día 15 de agosto nosotros como agrupación fuimos a entregar una nota y esa persona la recibió, lo cual nos dejó en un lugar de exposición y de desamparo total. Nos sentimos desprotegidos como estudiantes, como docentes, como no docentes, de las medidas que se tomaron. Creemos que esta persona tendría que haber sido corrida a un lugar de menos exposición, por lo menos hasta que la justicia dé su veredicto. Así que queremos respuestas, queremos que el rector dé una disculpas pública, que se comunique con nosotros. Hicimos un descargo por redes sociales y todavía ninguna autoridad se comunicó con nosotros. Y queremos que el señor Anselmo Torres cumpla con las promesas que dio en su acto de asunción el día 3 de julio de 2023, en donde prometió que se iban a destinar recursos para un área de género. Y todavía hasta el día de hoy no hay actos contundentes al respecto. La sede atlántica no tiene un teléfono con el cual comunicarse, si vos querés hacer una denuncia de este tipo. Como ese mismo día en la reunión nos enteramos que las chicas no docentes que trabajan a Donore, en estos casos, ya que no hay nadie especialista en este tema, se les acercó un teléfono hace dos años, el cual no tiene chip. Y nos informaron las chicas que ese chip tiene que ser habilitado por rectorado. Hace dos años que está el teléfono sin chip. Entonces, hay una falencia, una mala gestión, no se le está dando importancia a este tema ya hace tiempo. Y bueno, ahora justo estamos con este tema del día y bueno, se hacen notoria todos estos pedidos. Lo que queremos son acciones concretas. Hoy a la tarde, a las 6 de la tarde, nos vamos a juntar con docentes y docentes para seguir trabajando, a ver qué medidas tomamos como feministas, como mujeres, como personas que transitamos este espacio en el cual nos queremos sentir seguras. Y el día lunes, también nos vamos a juntar a las 6 de la tarde, ya preparadas para el martes, que es el día de la sentencia final. Sí, y también quiero destacar que nosotros como agrupación le creemos a la víctima, la apoyamos, la abrazamos y la acompañamos en todo este proceso tan difícil.